Bueno, hoy toca hablar de Roger Waters Y es que por fin tenemos Manny, el adelanto de la regrabación de The Dark Side of the Moon He arrancado el vídeo así por una tontería, ¿no? Porque él canta así, ¿no? En la canción tiene ahí como un tono muy Leonard Cohen, ¿no? Una manera de cantar muy Leonard Cohen que le ha dado aquí a esta reinvención, a esta reimaginación de The Dark Side of the Moon Un disco legendario, un disco emblemático, un disco de los que marcaron un antes y un después en la historia de la música Y que bueno, ya sabíamos de hace tiempo que Roger Waters estaba ahí preparando, preparando una nueva versión Pero ya por fin tenemos la primera canción, ¿no? Tenemos el adelanto, que es Money, y también lo anunció aquí mediante esta imagen que no pude encontrarla más pixelada Fue imposible encontrarla más pixelada, pero bueno, igualmente ahí se puede ver que estará disponible el 6 de octubre The Dark Side of the Moon Redux, se llama Redux Roger Waters Disponible el 6 de octubre, primer single, Money Out Now Ya lo tenemos disponible para escuchar en cualquier plataforma de streaming Esta es la foto, esta es la portada, digamos, del single, ¿no? Aquí el hocico perruno Y bueno, ¿qué encontramos en esta money? Desde luego encontramos algo que no deja indiferente Evidentemente no iba a ser algo, no iba a ser muy parecida a la original Y tampoco iba a ser algo tan diferente, al menos en estructura, ¿no? Porque es cierto que comparten ahí una base melódica, ¿no? Que es la que sostiene la canción Pero el desarrollo es totalmente diferente La manera de cantar de Roger Waters, como decía, de esa manera ahí tan grave, ¿no? No tan pausada Evidentemente ha pasado los años, han pasado las décadas, ¿no? Bastantes décadas Y nos encontramos ante otras personas, ¿no? Que aquel joven que grabó el disco con apenas 30, no llegaba a 30, ¿no? 28, 29 Ahí rozando los 30 años Ahora nos encontramos con una persona que ya tiene 80 Y grabó aquí su versión Habrá quien le guste, habrá quien no le guste Yo en lo personal intento Intento, ¿eh? Ojo, intento que no lo consigo Porque lo escuchan unas cuantas veces Intento aceptarla por lo que es Una reimaginación Y yo digo, bueno No nos alarmemos tanto Por suerte esto no va a sustituir el material original No es que de repente todas las copias de Darkse of the Moon Vayan a desaparecer del mundo No es que vayan a sacarlo de las plataformas de streaming, ¿no? No Va a seguir estando ya el disco, por suerte Y esto es por una reimaginación de uno de los cuatro miembros de la banda Que ha decidido, muchos años después, regrabarlo De hecho, en la propia nota de prensa Roger Walter aclara aquí Que a pesar de que ha pasado muchos años, ¿no? Él considera que el mensaje del disco aún sigue siendo relevante Y dice Es por eso que comencé a considerar lo que la sabiduría de una persona de 80 años Podría aportar a una versión reinventada Hay que tener en cuenta eso Es una versión nueva Hecha por una persona ya con 80 años Con un bagaje, con otros intereses quizás Porque a mí lo que más me ha dolido de esta versión Más allá del impacto inicial, ¿no? De la voz de Roger Walter Lo que más me ha jodido de esta versión Es ese tramo instrumental central que tenía la canción Que era espectacular, ¿no? Con esa sección de saxo La parte de la guitarra Esa parte se ha perdido Se ha perdido para poner a un Roger Walter diciendo cosas Que sinceramente Se pone ahí a reírse el mismo Welcome to the no sé qué Mira, entiendo que es lo que él quiere ahora, ¿no? Supongo que ya él no tiene interés en los desarrollos instrumentales extensos Y prefiere que haya un componente más lírico, ¿no? Que haya más letra, que haya más mensaje, que haya más movida Porque es que eso hay que mencionarlo No es que haya adaptado la canción al presente Con una manera diferente de cantar Con diferentes instrumentos Una producción más sutil, ¿no? No, ha metido cosas nuevas Ha metido cosas nuevas No es simplemente un remake Sino es como una reimaginación Bueno, se llama Redax, ¿no? Que no sé exactamente qué significa Pero supongo que irá por ahí Que es como una versión nueva Es como coger el disco Y hacerlo de nuevo Pero incluyendo cosas nuevas De hecho, por lo que tengo entendido La versión en vinilo Va a incluir una pista final extra Que va a ser como un nuevo final para la obra Eso por lo visto no va a estar En las plataformas de streaming Ni la versión de CD Ni nada de eso Por lo visto solo va a estar En la edición de vinilo Pero bueno Siguiendo aquí un poco con lo que dice Con lo que dice Rollo Water En la nota de prensa Eso menciona que una persona de 80 años Podría aportar una Podría aportar algo nuevo, ¿no? A una versión reinventada Y añade algo que me ha llamado mucho la atención Que dice Estoy inmensamente orgulloso De lo que hemos creado Un trabajo Que puede ser considerado A la altura del original Mano a mano A pesar del medio siglo de distancia Que a pesar del tiempo Bueno, aquí Rollo Water Le apuesto mucho Le apuesto mucho Le apuesto mucho Le apuesto mucho Por esto, ¿no? A ver Ya solo por lo que hemos podido escuchar En mi opinión Esto no está a la altura del original Es una reimaginación Me parece perfecto que exista Está en su derecho de hacerlo Recordemos que es uno de los cuatro miembros Que grabó el disco Por lo tanto Es una reimaginación Pero parcial, ¿no? Uno de los cuatro miembros Lamentablemente no se pueden reunir los cuatro Es físicamente imposible Que se pudiesen reunir los cuatro Pero él no ha querido contar Con nadie de la banda Más allá de 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 Gus, ¿no? Que fue bajista De Pink Floyd En determinado momento Pero eso Al margen de eso Él no No ha contado Con nadie de la banda ¿No? Para hacer esto Es su reinterpretación Yo la escucharé Con mucha curiosidad Cuando se publique Ese 6 de octubre Tengo mucha curiosidad Por ver cómo Como adapta Por ejemplo The Great Gate in the Sky Caray No lo sé Tengo curiosidad Por escuchar Eclipse ¿No? Por escuchar ahí Any Color You Like A ver qué hace ahí Sin la guitarra ¿No? De Gilmour No sé qué ocurrirá ahí Evidentemente va a ser un disco Muy diferente del original Pero Para mí Ahí está el interés ¿No? Ahí está el interés De ver qué ofrece Probablemente lo escuche Una o dos veces Y Y a partir de ahí Puede decidir Volver a escuchar el original ¿No? Pero Quiero terminar este vídeo Con un mensaje De ánimo Para todas esas personas Que he visto ¿No? Que he leído también En mis directos Que decían que esto era Infame Que era nefasto Que no sé qué Mira Por suerte el original Sigue estando ahí ¿Eh? Lo que dije antes El original sigue estando ahí Nadie nos lo va a quitar Por suerte Esto pues bueno Es algo que ha decidido hacer Roger Water Veremos el resultado final Que tal Esta mani Per se No es que sea una mala canción Para nada Pero si la comparas Con la original Pues sí que sale Sí que sale perdiendo ¿No? Sobre todo en el plano En el plano instrumental La manera de cantar La de Walter Entiendo que no la iba a cantar Como cuando tenía Veintitantos años ¿No? Ahora pues ya Una persona con una edad Considerable ¿No? Con ochenta años Pues tiene otra manera De enfocar su actuación De enfocar su actuación Su manera de cantar Y bueno Pues sus inquietudes nuevas Las ha metido ahí Con esa letra ampliada ¿No? Con esa parte nueva Que sustituye A la parte instrumental Más allá de eso Solo queda Conocer vuestras opiniones Así que dejadla por ahí En los comentarios ¿Eh? Que a mí ya sabéis Que me gusta mucho leer A ver qué opináis Y eso Que gracias Por haber compartido Este ratito conmigo Esta Saturn News Gracias por haber estado aquí Y eso Que si te gustó Pues me deja un buen like Y si no estás suscrito Pues no sé a qué esperas Para suscribirte Y estar ahí pendiente De más noticias De más reseñas De más cosas Que vaya haciendo aquí Directos ¿No? Y más cosas Que vaya haciendo Con el paso del tiempo Muchas gracias por verme Nos vemos en el En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!